Hola, yo soy Yeka y hoy probamos juntas el shampoo en seco, sigue mirando Me llegó una nueva cajita de Influenster y estoy muy emocionada de probarla junto a ustedes porque se trata de un producto para el cabello esta campaña, las chicas que fuimos seleccionadas recibimos todas el mismo producto pero en diferentes marcas así que a mí me tocó en esta ocasión una marca que seguro ustedes han visto en sus supermercados o en sus perfumerías y es bastante conocida, sin embargo yo no la había utilizado en esto de shampoo en seco y se trata de Dove Refresh and Care Dry Shampoo este producto promete refrescar instantáneamente el cabello eliminando todo lo que es esa grasita que tiene encima y lo más importante es sin dejar residuos este es el panfletico que siempre recibimos cuando nos traen un producto de Influenster que te dice más o menos las propiedades de este producto acá te dice en dibujos cómo se usa el shampoo en seco si tú antes no has usado el shampoo en seco este es un producto que te va a salvar la vida en cualquier emergencia capilar yo había probado antes otras marcas de shampoo en seco y la verdad se lo recomiendo muchísimo a las chicas que tienen el cabello grasoso que no pueden darse el lujo de estar lábados al cabello todos los días también para las que tienen poquito cabello o cabello sin volumen, bien aplastado y también para las chicas que tienen el cabello quebradizo que no se lo pueden lavar todos los días han pasado dos días desde que me lavé el cabello y se supone que lo tenía que lavar hoy pero en vez de eso lo que voy a hacer es utilizar el shampoo en seco de Dove junto a ustedes para que podamos ver los resultados si se dan cuenta las raíces se ven un poquito grasosas pero sin embargo mi cabello sigue oliendo bien y las puntas están limpias entonces vamos a imaginarnos esta situación yo tengo que salir y ya estoy lista pero me doy cuenta que tengo el cabello un poco grasoso así que tomo mi shampoo Dove desde mi cajita de Influenster y voy a lavarme el cabello en menos de 5 minutos y sin necesidad de usar agua o shampoo normal del que usamos en el baño y para eso voy a usar un peine, mi shampoo y mis manos y lo que voy a hacer es tomar mi cepillo o mi peine y voy a desenredar mi cabello hasta las puntas como yo tengo el cabello largo es importante que haga esto para que pueda aplicarme el producto con mayor facilidad luego lo que hago es abrir el cabello por la mitad repartir el cabello en dos partes desenredo bien hasta las puntas otra vez y lo que hago es tomar mi shampoo estirar mechones de cabello empiezo desde el frente de la cabeza y voy yendo hacia atrás tomando los pedazos, llevándolos hacia arriba y aplicando el spray en diagonal si te das cuenta mi cabello se ve en este momento un poco blanco puedes ver acá más de cerca pero no te preocupes porque esto lo vamos a quitar esto es simplemente el efecto del shampoo en seco apenas lo terminas de aplicar lo que vas a hacer es masajear tu cuero cabelludo masajear tu cabello donde aplicaste el shampoo en seco y de inmediato puedes notar la diferencia acá puedes ver la mitad en la que me eché el shampoo y la otra mitad en la que se ven las raíces un poco grasosas te voy a hacer un acercamiento para que lo veas mucho mejor y aquí creo que te puedes dar cuenta del resultado en comparación con la otra mitad pero vamos a arreglar eso de una vez y vamos a la otra mitad que me falta voy a hacer exactamente lo mismo aplicar el shampoo, masajear y luego voy a estar peinando otra vez con mi peinecito al principio para que no me queden enredos por último lo que hago es poner un poquito más en la parte del frente que es la parte del cabello que más suelo tocarme y puedes ver aquí de nuevo la diferencia el cabello no se nota tieso, no se nota blanco como lo veíamos al principio no deja residuos y ojalá pudiera describirles el aroma que tiene es súper fresco y la verdad se siente el cabello bien limpio como si acabaras de lavarlo dentro del baño lo que hago es terminarlo de peinar y si tuviera que salir pues entonces ya yo estoy lista en menos de 5 minutos sin usar agua sin secarme el cabello sin usar plancha otra vez ni secadores ya estoy lista y con el cabello limpio que te puedo decir de este producto es muy ligero tiene un aroma súper fresco no deja residuos ni el cabello tieso como otros shampoos en secos que he probado y me impresionó su duración porque hasta el día siguiente tenía aún mi cabello limpio en conclusión te puedo decir que como asidua usuaria de hace varios años del shampoo en seco definitivamente te recomiendo este de Dove y este producto lo recibí gratis de Influenster y si tú también quieres recibir productos gratis de ellos ve a la cajita de información donde te voy a contar todo sobre Influenster y te voy a dejar un link para que vayas a su página si este video te gustó entonces déjame un like o tu comentario o suscríbete a este canal te dejo mis redes sociales y últimos videos para que me sigas con un click ¡Gracias! 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 ¡Gracias!